En toda una odisea se ha convertido el proceso electoral en Caucasia para elegir al nuevo alcalde de este municipio del Bajo Cauca antioqueño, tras la inhabilidad del candidato que había ganado los comicios en 2019. Ocho candidatos se someterán a elección popular para cumplir con el mandato administrativo con vigencia 2020-2023. Estarán habilitados 27 puestos de votación para escoger al nuevo alcalde. En este proceso no participará el ganador de la anterior contienda, quien falleció por causas asociadas al coronavirus. La Fuerza Pública ya tiene todos los dispositivos de seguridad, tenemos toda la logística en materia de bioseguridad, teniendo en cuenta que se van a dar las elecciones en el marco de la pandemia. Y aquí el llamado es que nuestra ciudadanía ejerza el derecho al voto activo, salga masivamente. Este proceso democrático está marcado por una serie de polémicas judiciales. Las elecciones intentaron ser suspendidas mediante una tutela presentada con la falsificación de la identidad de la demandante. Tras ser apelada a la decisión y fallar en contra, por fin se desarrollará la jornada, que contará con la participación de veedores. Nosotros vamos a tener ocho observadores electorales en el municipio, ellos van a estar en puestos de votación y también alrededor de los mismos para ver cómo está la dinámica, si se están además presentando aglomeraciones o entrega de publicidad, porque sabemos que en estas digamos que ha habido una disputa bastante fuerte entre las campañas. 73.119 caucasianos están habilitados para asistir a una de las 161 mesas disponibles. En las anteriores elecciones participó más del 50% de la población habilitada. Todo el plan de seguridad para garantizar unas elecciones seguras en Caucasia e invitar a los habitantes de este municipio tan importante del Bajo Cauca a que ejerzan el voto, a que cumplan con ese deber sagrado. El ganador de las elecciones cumplirá el periodo hasta 2023 y deberá garantizar la ejecución del plan de desarrollo aprobado el año pasado por el Consejo de Caucasia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!